Continuamos aquí en Más Noticias. Siempre la inestimable visita del ingeniero Juan Campos, que es el titular, que es el decano de la Facultad Regional de la Universidad Tecnológica Nacional. Ingeniero, ¿cómo le va? Buen día. Buen día a Cota Cota, a Luis y a todo tu equipo. Bueno, que tenga un buen jueves. Bueno, muchísimas gracias. Empezamos con paros. Lamentable. ¿Sabe qué? Hemos hablado otras veces y siempre le comentamos a la gente que Tucumán debiera tener por lo menos cinco o seis transportes alternativos al que tenemos. Así es. Así es. Lamentablemente es una cuestión que nosotros desde la universidad estamos tratando de encontrar una salida. Creo que más allá del paro de transporte por las lógicas, digamos, reclamos de los compañeros trabajadores, pero realmente el sistema de transporte hay que complementarlo, como tú dices, con otras posibilidades porque la gente necesita moverse y necesita trabajar en los distintos lugares que se le plantean y realmente hoy es caro poder viajar. No, pero además, digamos, el único perjudicado, porque si usted escucha a ETA, ETA tiene razón. Si usted lo escucha al gobierno en las asimetrías con los subsidios, tiene razón. Si usted lo escucha a los colectiveros, a los choferes, a ETA, tiene razón. Bueno, pero el que se perjudica es el público usuario, es la gente. Así es. Entonces, a ver, hay que mostrar la alternativa. Nosotros sabemos que usted, que es un pensador del desarrollo de los ferrocarriles, conoce bastante el trabajo en el ferrocarril. ¿En qué sector, en qué parte del estudio? Porque el otro lo escuché al intendente de Simoca, también al delegado de la Madrid, hablar de esta posibilidad. ¿Cómo está? ¿Está en estudio? ¿Cómo está eso? Bueno, realmente estamos avanzando realmente con el intendente de Simoca, con quien ya firmamos el convenio para hacer el estudio de la factibilidad, bueno, del tren de Simoca al central Córdoba, acá en la capital. Ese estudio se lo presenta en el Ministerio de Transporte de la Nación. Exactamente. O sea, por eso es que incluso el intendente de Simoca tuvo contacto con el jefe de gabinete por el tema, según lo que dicen los medios, no hablé con él. Nosotros lo que estamos tratando es de, por lo menos en 15 días, terminar esto porque creemos que ya los tiempos se apremian, se agotan y es necesario dar una respuesta. Primero contarte de que las vías en principio están en condición, porque hoy en día circula el tren de carga por esa vía. Ustedes saben que pasa por el central Córdoba y pasa por Simoca el tren de carga. Claro, pasa Manuela Pedraza, pasa un montón de localidades. Un montón de localidades que sería la que haríamos con este transporte de pasajeros, que es lo que realmente queremos hacer. Lo que sí, nosotros la preocupación mayor es hacer el relevamiento realmente visto en situs, realmente del principio el estado de vida estaría en condiciones, pero hay que revisarla. Y el tema que nos preocupa sobre Manuela son los pasos a niveles clandestinos. Ustedes se deben acordar del accidente que hubo acá en Tucumán, cerca de Loma Tafi, por consecuencia de un paso a nivel clandestino. Totalmente, en la calle Bullness. Exacto. En la calle Bullness. Continuación. Continuación. Prácticamente milla muñeca. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Nosotros tenemos relevados todos los pasos a niveles reales y los pasos a niveles clandestinos. ¿Por qué? Porque tenemos que tener todas las prevenciones para hacer circular, sobre todo un tren de pasajeros que va a llevar a seres humanos, tener toda la seguridad, tanto para la gente que transportamos y tanto para la gente que transita diariamente por los distintos lugares. Ingeniero, hemos leído también con profunda preocupación de que habría un inconveniente de términos, digamos, burocráticos. Yo lo digo así por decir otra cosa. Porque hay una empresa concesionada o concesionaria de las vías, que esto viene, me imagino, de la época de los 90, con las políticas neoliberales que se aplicaron, que fundieron, entre otras, empresas del ferrocarril, que habría que pedirle permiso para que pueda correr un tren de pasajeros y todas estas cosas. ¿Esto es así? No, mira, yo, en esto, lo que nosotros, ¿por qué avanzamos? Hay un programa que el Ministerio de Transporte, incluso, hoy hiciste una nota al amigo Mirolo. Claro, santiagueño. El santiagueño, que tú decís, la verdad que te felicito por esa nota, que realmente... La vamos a hacer de nuevo, no hay que dejar de dormir. Esto es, te hizo una exposición brillante, y realmente dentro del Ministerio de Transporte existe un programa que se llama Trenes de Cercanías. Claro. Que es lo que está ocurriendo en Salta. O sea, Salta, de Salta a Güemes, y todo lo que se está haciendo, y los trenes que está haciendo correr Salta, lo están haciendo correr en las vías del Estado Nacional, porque son del Belgrano Carga. Acá no hay empresa concesional. O sea, la vía que está circulando, la que iría, digamos, hasta Simoca, y Dios quiere que para la Madrid, digamos, pertenecen al Belgrano Carga, que es una empresa del Estado. Del Estado, así es. No habría inconveniente. No hay inconveniente. Desestimamos esto. Aparte, el inconveniente, digamos, que esto está contemplado en un programa, que ellos lo tienen. O sea, un programa es un, digamos, un proyecto que se puede son realizable, y que el Ministerio de Transporte de la Nación apoya. Bueno, he visto, saliendo, si se quiere, dentro del tema, he visto con profunda preocupación, he leído algunas cosas, me han contado otras, que tienen que ver con la presentación del libro del ingeniero Macri, ex presidente de los argentinos, que obviamente quiere volver. Y dice que hay que eliminar, privatizar, tercerizar a muchas empresas del Estado. Yo esta película, ingeniero, ya la vi. Yo también la vi. La viví en directo. Bueno, lamentablemente la viví, viví esa etapa, y me costó mi puesto de trabajo. Yo trabajaba en ferrocarriles, y bueno, quedé prescindible, quedé sin trabajo, con dos hijos, sin trabajo. Así que, pero, lamentablemente eso es lo que ocurrió, va a ser una de las consecuencias de ocurrir este tipo, de avanzar este tipo de proyectos. Sí, por su parte a los radicales le hice mostrar un poco más, digamos, más suave en la cuestión, intenta, recordemos que el radicalismo también ayudó mucho a la difusión de los radicales en su momento con el ligoye. Pero bueno, no deja de ser preocupante que lleguen las políticas liberales, hay varios candidatos que lo dicen de frente. Achicar al Estado significa liquidar muchas empresas. No hablemos de aerolíneas, hablemos de un montón de cosas que el tipo ya la tiene. Entonces, obviamente, el capitalismo salvaje, ¿qué es lo que va a comprar? Las empresas del Estado que pueden dar plata, ninguno vaya a comprar una empresa, y el Estado con quién se va a dar con las que no dan plata. Así es. Bueno, ingeniero, o sea que es perfectamente factible, volviendo al tema... Primero, es factible. Segundo, ante... ¿Por qué nosotros estamos acelerando el tiempo? Porque creemos que es necesario ya tratar de tener las semillitas de un tren. Para arrancar. Para arrancar. Hemos, sembrando esas semillas, estamos convencidos de que hay posibilidades de hacer circular más trenes. Yo te comento, ya lo tenemos explorado nosotros, de Pacará al Central Córdoba. ¿Del Pacará al Central Córdoba? De Pacará, de Pacará, de la banda de Río Salí. Claro, atrás. Sería más o menos... Lo que pasa es que esa zona ya hemos explorado, está habitada y todo lo demás, pero a pesar de que haya habitado, habría que buscar un punto para generar la estación de partida desde la zona de la banda de Río Salí hasta el Central Córdoba, que sería una de las grandes soluciones de un mayor centro poblado que la banda de Río Salí. El recorrido de Pacará, ¿hacia dónde viene? A San Felipe. A San Felipe allá. A San Felipe, acá en la Jujuy, al 5.000. Y ahí entramos para acá. Y ahí damos la vuelta. Y ahí damos la vuelta y venimos a... Porque antes ese tren iba... Era por el bajo, que le decíamos antes. Claro, antes iba por la estación Central Norte. Como decía Luis Rey, la Plaza de los Burros, ahí estaba la estación, antiguamente. Claro, entonces acá ya vendríamos, tenemos que... Yo, es potencial la estación, digamos. Y le cuento algo. Estuve en una visita por una cuestión universitaria, académica, con el intendente de Trancas y me contaba que había una gente que se le había acercado, gremio ferroviario, que tengo entendido, que le plantearon la idea de hacer el tren Tranca-Tafibijo. Entonces, me comenté eso y nosotros decimos, bueno, es algo realizable, es factible, porque por ahí viene el tren de carga. O sea, es una realidad. Y le decíamos que, bueno, por supuesto, el tema central es llegar a Tucumán. El lugar más difícil de resolver es Tafibijo-Tucumán, pero lo tenemos que hacer. Porque Tafibijo-Tucumán hay que hacer. Es clave. Es clave. Es clave. Y te cuento algo más, JJ. Cuando nosotros empezábamos incluso a llegar hasta San Pablo, pensábamos hacer un tren urbano, porque fíjate que el área metropolitana, porque es algo que no se define. Yo creo que los gobiernos tienen que definir que acá es un área metropolitana. Y el área metropolitana es la que tiene que tener la solución. O sea, son los grandes conglomerados urbanos. Pues fíjate lo que es San Pablo. San Pablo es una ciudad... Y ya en San Pablo tienen que salir de Lule. Exacto. Pero vamos hasta San Pablo. Nosotros decíamos un tren de Tafibijo hasta San Pablo, que vaya y vuelva todo esto. Todos los días. Y le comento la otra. ¿Usted se imagina la estación central Córdoba acá, Marco Avellaneda y San Martín? Con, a ver, ¿qué le digo? No. ¿20 trenes diarios? Claro. Explota. Fíjese. Y no, y la vida y el desarrollo que va a producir. Todo eso. Económicamente, el crecimiento, el comercio y todo lo demás. Y significa todo potenciar económicamente la zona. Que pobre zona que está hoy en una situación difícil. Muy precaria. Y le cuento en el tema de Simoca. En el tema de Simoca además tenemos el proyecto de lo que va a ser un tren turístico. Porque hay que ir, la idea es que los sábados salga el tren, que sea turístico, que lo puedan explotar las empresas turísticas de Tucumán, vendiéndolo con un recorrido. Parar, por ejemplo, en la época de Zafra en Bellavista. Que hagan un recorrido al ingenio, vean la producción de azúcar. Potenciar una ciudad importantísima como Bellavista. Porque yo creo que acá el tema este de la alternación perrovia no tiene camiseta política. No. Es una camiseta netamente social. Y nacional. Y nacional. Usted sabe que el viejo dicho dice que el país se hizo a caballo. Pero se desarrolló en tren. Claro, exacto. Entonces, y de ahí, después de visitar Bellavista, hacer todo el tour ahí, llevarlo a Simoca, a la feria de Simoca. Bueno, podríamos estar hablando, yo la verdad es el sueño. Exacto, es larguísimo. Yo sueño con que el tren esté llegando algún día a Tucumán. Yo espero que en 15 días sentamos y vos me mostraste que estamos ya presentando. Estamos en el camino. Estamos con esto encaminado. Yo creo que el gobierno lo está entendiendo. Esto de haber visto, la verdad que me emocionó muchísimo haber visto la publicación del intendente de Simoca junto con... El delegado comunal. El delegado comunal de La Madrid. Que ojalá, pero por supuesto que podemos llegar a La Madrid, toda la zona más sur de... Fíjese que en La Madrid, Jota, ahí el tren llegaba, giraba y pasaba Granero y de ahí podías ir... Al Verde. Al Verde y Concepción. Claro. Fíjate. Por el otro ramal. Por el otro, veníamos por el otro ramal. Claro. Podíamos dar la vuelta, pero ahí... Pero además integrás todo eso. Podés integrar tantas cosas. O sea, vos fijate mismo que la misma es el pueblo que la niña. La Madrid también. O sea, implica el desarrollo social, económico y cultural. Totalmente. Así es. Ingeniero, ojalá esto se pueda concretar. Bueno, hablando de la facultad regional que usted preside, ¿están trabajando con el plan potenciar? Ah, sí. Bueno, sí. En eso, en principio hay un convenio entre nuestra universidad, o sea, el rectorado de nuestra universidad con el Ministerio de Bienestar Social de la Nación, que en ese momento estaba Zabaleta. Claro. Claro, el rector nuestro, el ingeniero Zoro, se firmó un convenio para que nosotros hagamos las encuestas de los planes de trabajo, que son los planes potencial de trabajo. ¿En qué consiste la encuesta? La encuesta es su relevamiento, qué tareas hacen. Realmente la encuesta está elaborada por el Ministerio de Bienestar Social, en lo que lo único que nos pide a nosotros es que la gente nuestra cargue la información, datos personales, estudios, si tienen formación académica. Es personal la gente tiene que ir a dónde. En principio, esto te lo cuento porque en principio en esto, digamos, ya nos reunimos con Tucumán, con la gente de Bienestar Social de Tucumán para que vino la gente de la Nación a visitarnos nosotros, porque querían que en Tucumán se haga relevamiento. Y nosotros dijimos que sí, que no tenemos problema, y lo van a hacer realmente estudiantes a este relevamiento. Estudiante de la universidad. Estudiante de la universidad. Muy bien. Insertó la sociedad a trabajar. Exactamente. Y además lo van a hacer a través de un celular que no va a tener ningún gasto de datos ni nada, sino porque está hecho un programa para que lo único que haga es que agregue una información a través de una aplicación. Bueno, en principio estaríamos empezando, íbamos a empezar el día de ayer, nos pudimos con el tema este del paro, y la idea es empezar el día viernes. ¿Mañana? Sí, mañana. Tipo 10 de la mañana estaremos iniciando, digamos, primero en un lugar estatal, el relevamiento de los planes estatales que tiene el Estado, en la Charca, en la calle de Charca, en el predio ferial, y la otra es en un lugar que tiene las organizaciones sociales, donde también vamos a ir con los chicos a hacer el relevamiento de la encuesta. Esto tiene un fin, saber, incito, saber las necesidades reales. Exacto, para mí, digamos, es justamente lo que acaba de decir. La necesidad de esa comunidad de gente que está afectada en esa situación y en ese programa. Bueno, me alegro que también la universidad, digamos, inserta en la sociedad, porque hemos visto muchas veces que se forman profesionales, ingenieros, abogados, y después, y uno no ve la política activa muchas veces de la universidad en la sociedad, que es donde tiene que estar comprometido, más allá de formar profesional. En eso, te digo, y en eso nosotros es la impronta que yo le puse. O sea, nosotros estamos saliendo a colaborar y a sentarnos al lado de la gente. Queremos que la universidad esté con la gente, a donde la necesite. En los pueblos, fíjate, Tranca, una ciudad tan lejana, sentado ahí, ya hemos hablado con el intendente con la posibilidad de tener una base en la universidad ahí, aportar conocimiento, ya con el intendente de Chimoca también. Pero Tranca tiene una zona de influencia importante. Exacto, importante, muy importante. Porque ahí tiene, ahí a la vuelta de Tranca tiene un montón de localidades, incluido de Salta, el Jardín, el Tala, la Candelaria. Nosotros, la verdad que una iniciativa del intendente Moreno, realmente, que venía trabajando y nos pidió que, digamos, que la potenciaran, estamos ya para firmar convenio con él en la brevedad para llevar ahí una especie de, digamos, sí, nosotros le llamamos un anexo, un anexo nuestro. El intendente Orellana en Famayá también, está haciendo un centro universitario, él en el parque industrial. También quiere el tren, ¿no?, de Famayá para acá. No, no, ese es un estudio que lo tenemos. Y te cuento, lo tengo al estudio. Y cuando planteamos a la gente del programa de, ¿cómo se llama?, de transporte, del tren de cercanía, le planteamos a la gente, porque ahí hay dos puentes que plantean, Famayá y Lule. Claro. O sea, tenemos que armar dos puentes. Le planteamos a la gente del Ministerio de Transporte de la Nación y me dice, ¿cuál es el problema? Me cambió el caso y que nosotros hicimos un zoom con la gente. Claro. Entonces uno dice, pero le digo, ¿los puentes? Bueno, nosotros acá, parece ser que ellos tienen la posibilidad de los puentes de lugares que ya se han cerrado al servicio ferroviario de la zona de Buenos Aires, del interior, lo pueden trasladar acá. Como es la estructura metálica, se la pone... Se la resuelve. Se la resuelve. Entonces, la verdad que quedé sorprendido. Y realmente la posición de José y de Enrique, realmente ellos aman el ferrocarril y quieren sobre todo, primero ver si pueden hacer tren de cercanía, que nosotros estamos convencidos que sí lo podemos hacer. Ya lo tenemos, ese proyecto casi lo tenemos. No falta hacer el elevamiento de vía. Y además Enrique está trabajando muy fuertemente porque, ¿qué pasa? Lo que se produzca en el parque industrial de Famayá, ese parque industrial de Famayá tiene que sacar su producción. Y lo tenemos que sacar por el tren. Y Enrique, un gran visionario en eso, lo quiero realmente, aparte de felicitar lo que se más o menos está el parque industrial, hasta Río Colorado. Ahí nos acoplaríamos y salíamos por la vía del Beguilano para llevar la carro. Para el sur. Para el sur. Bueno, la verdad, Ingeniero, podemos estar hablando tren de ahí, soñando acá. Te agradezco mucho este apoyo, esta... Hay que seguir, hay que gestionar. Exacto, hay que gestionar. Nosotros, como vos decís, ponernos plazo, tiempo, no dando tiempo. O sea, voy a decir, la sociedad no necesita. Es decir, esto es una respuesta social, no es una respuesta política, nosotros no podemos poner... Si no, es para la gente. Totalmente. La gente que va en los días como hoy no puede viajar. Exacto. Bueno, Ingeniero, muchas gracias por la visita. Muy agradecido, Jota, Jota, vos. Que anden bien la universidad, que anden bien los estudiantes, que no haya paro, que podamos estudiar, que podamos educarnos. Así es, así es. De eso se trata. Sí, así es. Bueno. Muchas gracias a vos y a todo tu equipo por todo el apoyo que nos dan a nuestra facultad aquí en Tucumán y al sistema ferroviario. Bueno, muchas gracias a la visita del Ingeniero Juan Campos, titular, decano de la Facultad Regional de la Universidad Tecnológica Nacional. Vamos con los pagos.